¿Qué es la escasez hídrica? ¿Qué es la escasez hídrica que por supuesto conlleva emergencia y dentro de la emergencia está traer cajas de alimento a nuestros vecinos? Hoy día hemos traído más de 1.300 cajas de alimento a los sectores de Montepatria, pero también estamos enviando agua en camiones aljibe a las comunidades, comprando estanques, acumuladores, unifamiliares como también colectivos, mangueras para tener una mejor distribución. Bueno, porque yo creo que hay mucha gente que nosotros ya no están trabajando, digamos, entonces ustedes saben que con la lluvia, falta de lluvia, todos los hace y los viene bien esto. ¿Estas ayudas cuánto? ¿Nos lo sirve a nosotros? A uno que es jubilado, la jubilación es poca. A uno que ya es jubilado no le dan trabajo. Lo primero que le es jubilado, sí. Ah, no, no es que la ley nos lo permite a nosotros, lo dijo. Sabemos que no hemos resuelto el problema de la sequía con ella, pero sí vamos a paliar en parte los seres problemas que ha tenido la familia, de poder reunir los recursos para pagar su deuda, para tener los recursos necesarios para las cosas básicas como la alimentación, el agua, la luz. Y la gente está contenta, recibe esta caja con toda la alegría, porque eso le sirve para ellos momentáneamente. La otra cosa, resolver la sequía, realmente necesita un tiempo, un tiempo y el gobierno regional, especialmente la intendente a la cabeza, estamos tratando todo lo posible para aliviar la sequía. Juntos construimos región. Juntos construimos región.